¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Señoras y señores, comienza el partido. Es un verdadero duelo. ¡Tremendo avance! ¡Con centro al área! ¡Flores! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Peña! Bien interceptado, estaba muy atento para cortar. ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Cambio de frente! ¡Flores! ¡La manda perfecta ese hombre! ¡Peña! ¡La aguantará! ¡Muy buen control! ¡Quiso irse solito, pero lo cortaron bien! ¡Fue bueno el intento! ¡Fue bueno el atleta! ¡Pegna! ¡Porque, por favor! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 La juega profundo por fuera Sacan el balón y respira por el momento Lindo centro desde lejos Peña, la juega hacia arriba Buen corte, recupera la posesión en su campo Flores Es un pase que rompe la defensa Enorme pelota Aleja del peligro por ahora Los delanteros Claudio están mucho más activos Tienes razón Aldo No se quedan entre los centrales Bajan para buscar la pelota Sí, y eso le va a complicar la vida a los defensores Porque pierden la referencia Los movimientos se hacen más imprevisibles Flores Buscan entrar por fuera con ese pelotazo Colo Piña Brillante resolución Magnífico Se anticipa Y la aleja del área Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar El pase fue Demasiado lejos 15 minutos De la primera parte El gol se hace desear Esto sigue 0 a 0 Piña La juega bien Hacia delante La abre al sector izquierdo Buen pase Qué buena pelota Y le da de ahí Son los dueños del partido Tienen que mantener La concentración Para intentar sostener La ventaja A estas alturas del partido Es lógico buscar un poco de orden Y equilibrio atrás En lugar de salir a buscar el empate A tonta y al loco Qué bien Se escapó Atención Se mueve por el costado Puede venir al centro En línea levanta la bandera Posesión adelantada Pelotazo largo del arquero No tiene suerte con ese pase En profundidad Se quedó cortito con ese pase O bueno la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Pelotazo largo a dividir Que bien lo vio Atención Está habilitado Magnífico lo que hizo Están buscando meter el balón Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Se la saca de encima La saca justo Buen rechazo Piña busca atacar por el lateral Allí le están marcando la infracción El árbitro se la acerca Y lo trata de tranquilizar Trata de alejar el peligro Con el despeje La tira larga cerca del área Flores Va con todo hacia adelante Va con todo hacia adelante Parece que quieren tirar un centro Desde ahí El árbitro se la saca de encima de la infracción El árbitro se la saca de encima de la infracción Se escapa por el lateral Se escapa por el lateral A ver si va el cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada No ha pasado nada Estamos llegando a los 30 minutos de juego Flores ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! Abre el juego y lateraliza el ataque Le ponen el cuerpo para moverlo Intenta un pase al vacío Gran pase al vacío a ver si llega alguien ¿No fue falta ahí? ¡Sí, señor! ¡Será tiro libre! ¡Argita amarilla, señores! ¡Fuerza destiempo! Corta justo y despeja Peña Metió el misilazo La juega corta para asegurarla Cambia y la manda al centro ¡Le pegó! Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente Balón por el sector derecho Bien jugado Flores Abre el juego y lateraliza el ataque Gran jugada Gran jugada Gran jugada Abre el juego y lateraliza el ataque Atención, ésta es muy buena Aprovecha la posibilidad ¡Uy, qué pena estuvieron muy cerca! ¡Llega justo quirúrgicamente para rechazar! Gran maniobra la tiene pegada Sin compromisos la revienta Falta nítida, infracción Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta Flores nos saca el hijo del área La saca fuerte hacia arriba Flores Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Tremendo centro Rechaza la pelota, bien defendido Revienta el balón fuera de la zona de peligro Tira la pelota para el sector izquierdo A ver qué intenta Fue bueno un intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Parece que le dio un ataque de habilidad Y la terminó perdiendo ¡Peña! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡Peña! Le entró al arco ¡Qué cerca pasó este remate! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo digo yo No señores, le pegó durísimo a la pelota ¡Tremendo avance! ¡Con centro al área! ¡Flores! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo digo yo? Recupera la pelota en su campo Y corta el avance ¡Peña! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡La saca fuerte hacia arriba! Cambio de frente Flores La manda perfecta ese hombre Peña La aguantará Muy buen control Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Peña La juega profundo por fuera Sacan el balón y respiran por el momento Lindo centro desde lejos Peña La juega hacia arriba Buen corte Recupera la posesión en su campo Flores Flores Es un pase que rompe la defensa Enorme pelota Aleja de peligro por ahora Los delanteros Claudio Están mucho más activos Tienes razón Aldo No se quedan entre los centrales Bajan para buscar la pelota Sí, y eso le va a complicar la vida A los defensores Porque pierden la referencia Los movimientos se hacen Más imprevisibles Flores Buscan entrar por fuera Con ese pelotazo Con ese pelotazo Piña Brillante resolución Magnífico Se anticipa el aleja del área Allí va interviniendo Para cortar ese avance y tranquilizar El pase fue demasiado lejos 15 minutos de la primera parte El gol se hace desear Esto sigue 0 a 0 Piña La juega bien hacia delante La abre al sector izquierdo Buen pase Qué buena pelota de posibilidad de ahí Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para intentar sostener la ventaja A estas alturas del partido Es lógico buscar un poco de orden Y equilibrio atrás En lugar de salir a buscar el empate A tonta y al loco Qué bien se escapó Atención Se mueve por el costado Puede venir al centro En línea levanta la bandera Posición adelantada Pelotazo largo del arquero No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó cortito con ese pase O bueno la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Pelotazo largo a dividir Qué bien lo vio Atención Está habilitado Magnífico lo que hizo Están buscando meter el balón Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Se la saca de encima La saca justo Buen rechazo Piña busca atacar por el lateral Allí le están marcando la infracción El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Trata de alejar el peligro Con el despeje La tira larga cerca del área Flores Va con todo hacia adelante Parece que quieren tirar un centro desde ahí ¡Vá con todo hacia adelante! Se escapa por el lateral A ver ¡Vá el cabezazo! Cabezazo desviado No ha pasado nada ¡Vá con todo hacia adelante! ¡Vá con todo hacia adelante! ¡Vá con todo hacia adelante! Estamos llegando a los 30 minutos de juego Flores ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Gran pase al vacío a ver si llega alguien! ¡No fue falta ahí! ¡Sí, señor! ¡Será tiro libre! ¡Argita amarilla, señores! ¡Fuerte a destiempo! ¡Corta justo y despeja! ¡Piñá! ¡Metió el misilazo! ¡Metió el misilazo! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Cambia y la manda al centro! ¡Le pegó! Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente Balón por el sector derecho ¡Bien jugado! ¡Flores! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Gran jugada! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Uy, qué pena! ¡Estuvieron muy cerca! ¡Llega justo quirúrgicamente para rechazar! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡Falta nítida! ¡Falta nítida! ¡Infracción! Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta ¡Falta nítida! ¡Flores! La saca fuerte hacia arriba. Flores. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Tremendo centro. Rechaza la pelota, bien defendido. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Fue bueno un intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Parece que le dio un ataque de habilidad y la terminó perdiendo. ¡Piña! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Piña! ¡Le entró al arco! ¡Qué cerca pasó este remate! ¡Piña! 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 no señores le pegó durísimo la pelota tremendo avance con centro al área Flores pelotazo largo ¿por qué no tocan por abajo? digo yo recupera la pelota en su campo y corta el avance Peña bien interceptado estaba muy atento para cortar la saca fuerte hacia arriba cambio de frente Flores la manda perfecta ese hombre Peña la aguantará muy buen control quiso irse solito pero lo cortaron bien fue bueno el intento peña piña la aguantará por la aguantará lo cortó si no lo cortó lo cortó te lo cortó La juega profundo por fuera Sacan el balón y respira por el momento Lindo centro desde lejos Peña, la juega hacia arriba Buen corte, recupera la posesión en su campo Flores Es un pase que rompe la defensa Enorme pelota Aleja el peligro por ahora Los delanteros Claudio están mucho más activos Tienes razón Aldo No se quedan entre los centrales Bajan para buscar la pelota Sí, y eso le va a complicar la vida a los defensores Porque pierden la referencia Los movimientos se hacen más imprevisibles Flores Buscan entrar por fuera con ese pelotazo ¡Vamos! 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 Piña Brillante resolución, magnífico Se anticipa y la aleja del área Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar El pase fue demasiado lejos 15 minutos de la primera parte El gol se hace desear Esto sigue 0 a 0 Piña La juega bien hacia adelante La abre al sector izquierdo Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para intentar sostener la ventaja A estas alturas del partido Es lógico buscar un poco de orden y equilibrio atrás En lugar de salir a buscar el empate A tonta y al loco Qué bien, se escapó Atención, se mueve por el costado Puede venir al centro En línea levanta la bandera Posesión adelantada Pelotazo largo del arquero No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó cortito con ese pase O bueno, la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo a dividir Qué bien lo vio Atención Atención Está habilitado Magnífico lo que hizo Están buscando meter el balón Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Se la saca de encima La saca justo Buen rechazo Piña busca atacar por el lateral Allí le están marcando la infracción El árbitro se la acerca Y lo trata de tranquilizar Trata de alejar el peligro Con el despeje La tira larga cerca del área Flores Va con todo hacia delante Va con todo hacia delante Parece que quieren tirar un centro desde ahí ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Se escapa por el lateral ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Cabezazo desviado No ha pasado nada ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Vamos allá ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! ¡Acaba de salvar a ese equipo! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Gran pase al vacío a ver si llega alguien! ¡No fue falta ahí! ¡Sí, señor! ¡Será tiro libre! ¡Argento amarilla, señores! ¡Fuerza destiempo! ¡Corta justo y despeja! ¡Peña! ¡Peña! ¡Metió el misilazo! ¡La juega corta para asegurarla! ¡Cambia y la manda al centro! ¡Le perdió! ¡Están pasando un gran momento con una ventaja de dos goles! ¡No tienen por qué volverse locos para buscar el siguiente! ¡Balón por el sector derecho! ¡Bien jugado! ¡Flores! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Gran jugado! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Uy, qué pena! ¡Estuvieron muy cerca! ¡Llega justo quirúrgicamente para rechazar! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Sin compromisos la revienta! ¡Falta nítida! ¡Infracción! ¡Para mí era una amarilla cantada! ¡Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta! ¡Falta nítida! ¡Infracción! ¡Para mí era una amarilla cantada! ¡Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta! ¡Fluores! ¡La saca Lijos del área! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Floy! ¡Ahí va, abre el juego hacia la derecha! ¡Tremendo centro! Rechaza la pelota, ¡bien defendido! ¡Revienta el balón fuera de la zona de peligro! Tira la pelota para el sector izquierdo, ¡a ver qué intenta! Fue bueno un intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Parece que le dio un ataque de habilidad y la terminó perdiendo. ¡Piña! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Piña! ¡Le entró al arco! ¡Qué cerca pasó este remate! ¡Pelotazo largo! ¡Pelotazo largo! ¡Bajo digo yo! ¡No señores! ¡Le pegó durísimo la pelota! ¡Comienza la segunda mitad! ¡Pelotazo largo! Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de dos goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado. ¡Porque un gol más en contra sería fatal! ¡Qué calidad! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Muy buen control! Conduce pegado en la línea, puede meter la pelota en el área. ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Buen pase! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Qué bien se escapó! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Atención linda! ¡Pelota al área puede ser! ¡Se la saca de encima! ¡Se la saca de encima! ¡Pita el árbitro! ¡Falta clara! ¡Tiro libre! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Le salió demasiado largo! Abre el juego y lateraliza el ataque Mete un centro Tremendo corte Impecable Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar solamente por las bandas Peña De los tazos largos ¿Por qué lo tocan por abajo? Tiene la pelota ¿Dónde la lleva? Magnífico lo que hizo Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Abre la defensa con un pase entre líneas Gran jugada Llega al fondo a ver si saca el centro Peña Peña El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Vamos a ver si saca el pie del acelerador en la segunda parte O si sigue ampliando la diferencia Es bueno el avance por el sector derecho Atención La mandan hacia adentro Flores Abre muy bien la defensa con este pase Peña Gran pase Lindo pase que parte la defensa Se la saca de encima Ya llegamos al cuarto de hora del complemento Peña Recibe el zona peligrosa Lo toca Sí, lo toca Es falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Pasó muy bien La tira larga cerca del área Le ponen el cuerpo para moverlo Falta tiro libre Nada que discutir El arquero descuelga el balón El arquero descuelga el balón Abre el juego y lateraliza el ataque Otra vez firme la defensa Otra vez firme la defensa Hoy están impasables Ahí va oportunidad de gol Pasó besando el palo izquierdo Uy, qué cerca pasó ese remate No entró por milímetros Cambio de frente directo un compañero Qué opinión te merece lo visto hasta ahora Aldo Hasta ahora no veo nada que me indique que viene el empate Ni siquiera el descuento Prácticamente lo han pateado a la noche A ver quién va Atención a ver si aprovechan el espacio Se renúe el juego desde el lateral Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Quieren hacer daño por los laterales Abre el juego y lateraliza el ataque La abre el sector izquierdo Buen pase Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Traba presiona Y recupera el balón Brillante resolución Brillante resolución Magnífico Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda Ahora Sin entendido lo que están haciendo las defensas ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantías Piña Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado No, hasta ahí llegó uno más Pierden la pelota Cambio de frente La juega profunda Lindo pase que parte la defensa Piña Sin compromisos La revienta Gran corrida por la derecha Buscará el centro Va llegando el centro Gran corte Justo a tiempo Florir 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 La saca fuerte hacia arriba Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Es un fierrazo descomunal Esta jugada fue brillante con gran disparo Qué peligroso pueden resultar estos pases largos en profundidad Sin una buena resolución, en todo caso sirven para nada Flores ¡Gracias! ¡Gracias! Atención, esta es muy buena Pone bien el cuerpo, limpio, sin falticar en la posesión No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión en el pase, pero la idea era buena A estas alturas me parece que está puesta la lápida Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta a esta historia Peña Es un pase que rompe la defensa Saque desde la banda Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Que es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Terminó el peligro desviando el centro Lo saque desde la esquina Quiere sorprender con el córner corto Lindo centro Atención con el disparo, ahí va Es todo mérito del defensa Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol Y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol Por el juego y lateraliza el ataque ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Centro al área Rechaza el balón para salir del ahogo La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Flores Flores El balón va hacia el otro lado Pelotazo largo Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Saca el pelotazo largo Peña Pelotazo largo A dividir ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento Peña Peña La tira lejos de su campo Comienza la segunda mitad Todavía están a tiempo de remontar Por más que la diferencia sea de dos goles Pero van a tener que arriesgar muchísimo más Sin descuidarse demasiado Porque un gol más en contra Sería fatal ¡Qué calidad! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! Gran pase a través de la defensa Muy buen control Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota en el área Decide abrirla por la derecha La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! La juega bien hacia delante ¡Qué bien! ¡Se escapó! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Atención linda! Pelota al área ¡Puede ser! Se la saca de encima Se la saca de encima Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar Solamente por las bandas Pelotazo largo de dividido Para dividir Le salió demasiado largo Abre el juego y lateraliza el ataque Mete un centro Tremendo corte Impecable Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar solamente por las bandas Peña De los tazos largos ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Tiene la pelota donde la lleva Magnífico lo que hizo Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Abre la defensa con un pase entre líneas Gran jugada Llega al fondo a ver si saca el centro Peña Peña El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Vamos a ver si saca el pie del acelerador en la segunda parte O si sigue ampliando la diferencia Es bueno un avance por el sector derecho Atención La mandan hacia adentro Flores Abre muy bien la defensa con este pase Peña Gran pase Lindo pase que parte la defensa Se la saca de encima Ya llegamos al cuarto de hora del complemento Peña Recibe el zona peligrosa Lo toca, sí, lo toca Es falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Pasó muy bien La tira larga cerca del área Le ponen el cuerpo para moverlo Falta tiro libre Nada que discutir El arquero descuelga el balón El arquero descuelga el balón Abre el juego y lateraliza el ataque Otra vez firme la defensa Oye, están impasables Ahí va, oportunidad de gol Pasó besando el palo izquierdo Uy, qué cerca pasó este remate No entró por milímetros Cambio de frente, directo a un compañero Cambio de frente, directo a un compañero ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Aldo? Hasta ahora no veo nada que me indique que viene el empate Ni siquiera el descuento Prácticamente lo han pateado a la noche A ver quién va Atención a ver si aprovechan el espacio Se renúe el juego desde el lateral Ahí va, abre el juego hacia la derecha Quieren hacer daño por los laterales Abre el juego y lateraliza el ataque Abre el sector izquierdo Buen pase Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Traba presiona y recupera el varón Brillante resolución Magnífico Abre el juego y lateraliza el ataque Flores Balón al área Gana en lo alto y cabecea Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda Ahora Es inintentible lo que están haciendo los defensas ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantías Piña Corta el varón y frena el avance Estaba muy bien ubicado No, hasta ahí llegó uno más Pierden la pelota Cambio de frente La juega profunda Lindo pase que parte la defensa Piña Sin compromisos La revienta Gran corrida por la derecha Buscará el centro Va llegando el centro Gran corte Justo a tiempo ¡Fluores! ¡Fluores! La saca fuerte hacia arriba Intercepta justo Sebarón y corta un buen avance del equipo rival Mete el cuerpo Traba y se queda con la pelota Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Es un fierrazo Descomunal Esta jugada fue brillante Esta jugada fue brillante con gran disparo Qué peligroso pueden resultar estos pases largos en profundidad Sin una buena resolución En todo caso sirven para nada ¡Fluores! 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 Atención Esta es muy buena Pone bien el cuerpo, limpio, sin falticar en la posesión No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión en el pase, pero la idea era buena A estas alturas me parece que está puesta la lápida Podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta a esta historia Piña Es un pase que rompe la defensa Saque desde la banda Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder Este equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Terminó el peligro desviando el centro Saque desde la esquina Quiere sorprender con el córner corto Lindo centro Atención con el disparo Ahí va Es todo mérito del defensa Intuyó hacia donde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol Atención con el disparo por el juego y lateraliza el ataque. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Centrolaria. Rechaza el balón para salir del ahogo. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Flores! El balón va hacia el otro lado. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Saca el pelotazo largo! ¡Peña! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Bien pase! Peña, Peña la tira lejos de su campo. Comienza la segunda mitad. Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de dos goles, pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado, porque un gol más en contra sería fatal. ¡Qué calidad! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Muy buen control! Conduce pegado en la línea, puede meter la pelota en el área. Decide abrirla por la derecha. Decide abrirla por la derecha. La juega bien hacia delante. ¡Qué bien se escapó! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Atención, linda pelota en el área! ¡Puede ser! Se la saca de encima. ¡Buen pase! Pita al árbitro. Falta clara. ¡Tiro libre! Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar solamente por las bandas Buen paso largo a dividir Le salió demasiado largo Abre el juego y lateraliza el ataque Mete un centro Tremendo corte Impecable Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar solamente por las bandas Peña Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? Digo yo Tiene la pelota donde la lleva Magnífico lo que hizo Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Abre la defensa con un pase entre líneas Gran jugada Llega al fondo a ver si saca el centro Peña El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Vamos a ver si saca el pie del acelerador en la segunda parte O si sigue ampliando la diferencia Es bueno un avance por el sector derecho Atención La mandan hacia adentro Flores Abre muy bien la defensa con este pase Peña Gran pase Lindo pase que parte la defensa Se la saca de encima Ya llegamos al cuarto de hora del complemento Peña Recibe el zona peligrosa Lo toca Sí, lo toca Es falta Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Pasó muy bien La tira larga cerca del área Le ponen el cuerpo para moverlo Falta tiro libre Nada que discutir El arquero descuelga el balón El arquero descuelga el balón Abre el juego y lateraliza el ataque Otra vez firme la defensa Oye, están impasables Ahí va oportunidad de gol Pasó besando el palo izquierdo Uy, qué cerca pasó ese remate No entró por milímetros Cambio de frente directo a un compañero Cambio de frente directo a un compañero Qué opinión ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Aldo? Hasta ahora no veo nada que me indique que viene el empate Ni siquiera el descuento Prácticamente no han pateado A ver quién va Atención a ver si aprovechan el espacio Se renúe el juego desde el lateral Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Quieren hacer daño por los laterales Abre el juego y lateraliza el ataque La abre el sector izquierdo Buen pase Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Traba presiona Y recupera el varón Brillante resolución Magnífico Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda Ahora, es inintentible lo que están haciendo las defensas ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantías Piña Corta el varón y frena el avance Estaba muy bien ubicado No, hasta ahí llegó uno más Pierde la pelota Cambio de frente La juega profunda Lindo pase que parte la defensa Piña Sin compromisos La revienta Gran corrida por la derecha Buscará el centro Va llegando el centro Gran corte Justo a tiempo Flores Flores La saca fuerte hacia arriba Intercepta justo Sebarón y corta un buen avance del equipo rival Mete el cuerpo Traba y se queda con la pelota Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Es un fierrazo Descomunal Esta jugada fue brillante Con gran disparo Qué peligroso pueden resultar Estas pases largos en profundidad Sin una buena resolución En todo caso No sirven para nada Flores 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 Atención, esta es muy buena, pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar la posesión. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión en el pase, pero la idea era buena. A estas alturas me parece que está puesta la lápida, podrán hacer algún gol más para maquillar el resultado, pero ya no van a dar vuelta a esta historia. Es un pase que rompe la defensa. Saque desde la banda. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Terminó el peligro desviando el centro, saque desde la esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Lindo centro. Atención con el disparo, ahí va. Es todo mérito del defensa. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. Atención con el cálculo. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué lindo lo que hizo! Centro al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Fluores! El balón va hacia el otro lado. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Saca el pelotazo largo! ¡Peña! ¡Pelotazo largo a dividir! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Peña! 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 ¡La tira lejos de su campo! ¡Peña! ¡Pelotazo final! ¡Pelotazo final! No merecieron perder, lo saben. Los jugadores lucharon hasta el final y lo dieron todo, pero no pudieron conseguir ese resultado que querían. ¡Gialdo, qué me cuentas del partido! Es un resultado pobre que desduda la gran falencia de este equipo. La falta de gol. Están negados frente al arco y el problema es que la confianza empieza a fallar. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! ¡Tengan ustedes muy buenas tardes! ¡Nada más! ¡Gracias por todo, mi querido Alderrúmulo! Fue un placer, Claudio. Gracias a ti. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!